Vamos ya con el segundo de los combates profesionales que le da como árbitro principal a Bermúdez. En la esquina azul del Team García, recibimos a Michael Mora. Y en la esquina roja del Team Forvento, se proclamó el pasado 18 de diciembre, campeón del Mediterráneo del Consejo Mundial de Boxeo. Viene pisando fuerte, Neville Sultan Krici. Viene pisando fuerte, Neville Sultan Krici. Viene pisando fuerte, Neville Sultan Krici. Gracias por ver el video. En la esquina azul, Michael Gora. En la esquina roja, Neville Sultan Crisi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Segundos fuera. Gracias. 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 nea citao. designs inm terceros de después зам entre Benito y他們itza y FIFA ¡Gracias! ¡Gracias!